Ayudando a Papá Noel. Era noche buena. Liz, Rafael y Lucas estaban muy emocionados esperando que llegara Papá Noel. No querían dormir. Lucharon duramente contra el sueño, pero acabaron derrotados. Durmieron con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. En plena noche se escuchó un ruido en el barrio. Liz, con mucho sueño, se levantó, miró por la ventana y dijo. Chicos, despierten. No creerás lo que estoy viendo. Rafael y Lucas saltaron de sus camas y observaron una escena inusual afuera. El propio Papá Noel intentaba liberar su trineo atrapado en el barro. Creo que alguien necesita un poco de ayuda, dijo Rafael, con los ojos brillantes. ¿Qué estamos esperando? Vámonos, dijo Lucas, prontamente. Los tres corrieron al encuentro del buen anciano. Hola Papá Noel, hemos venido a ayudarte, dijo Lucas. Niños, qué amables. Lamento haberte despertado. Después de pasar por todas las casas del barrio, mi trineo acabó atascado en este charco de barro. No estoy muy acostumbrado al clima de tu región, con tanta lluvia en esta época del año. Puedo imaginar. Y debes sentir mucho calor con esa ropa, comentó Liz. Sí, cariño. Más aún después de empujar tanto este trineo. ¿Podremos juntarlo? Preguntó Rafael. Los niños ejercieron mucha fuerza. Intentaron una y otra vez empujar el trineo, pero no se movía. ¿Y ahora? ¿Cómo será? El día está por amanecer y Papá Noel no podrá visitar todas las casas del mundo, comentó Liz. Tiene que haber una manera de sacar este trineo de aquí, exclamó Lucas. Entonces Papá Noel tuvo una gran idea. Niños, tenéis buen corazón. Y las personas de buen corazón pueden iluminar el mundo porque comprenden el verdadero significado de la Navidad. Entonces, os nombro mis asistentes oficiales, dijo Papá Noel, mientras repartía a cada uno una bolsa roja y un sombrero similar al suyo. Vamos allá. Súbete a tu reno y recorre el mundo llevando un mensaje de amor y esperanza a todos los niños. Liz, Rafael y Lucas quedaron encantados con la misión recibida. Montaron en los renos y volaron por el cielo. Así, lograron visitar los cuatro rincones del mundo en el tiempo, repartiendo alegría por todas partes. Sus corazones, entonces, se llenaron de alegría de poder ayudar. Cuando terminaron el trabajo, ya estaba saliendo el sol. Más tranquilos, consiguieron empujar el trineo. De esta manera, Papá Noel pudo regresar tranquilamente al Polo Norte. No sin antes darles un fuerte abrazo a cada uno de ellos y decirles. No dejes que el mundo borre el verdadero espíritu de la Navidad que hay en tu interior. Los corazones bondadosos pueden cambiar este mundo. Nunca olvides eso. Y despegando completó. Muchas gracias por todo. Feliz Navidad, amiguito. Nos vemos en la próxima historia. Adiós.